¿Por qué el futbolista, o sea, la mayoría de las veces no sale a decir, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, a mí me pelean y yo les grito, o sea, pero, o sea, si a Andrés también le cuesta, o sea, es como que se quedan callados. ¿Por qué? Yo creo que depende, obviamente, de la situación y el momento, donde sea, contra quien sea, pero creo que a veces va mucho por la persona, pero también por la mentalidad de decir, o sea, no, si salgo a hablar, me va a perjudicar más de lo que ya están diciendo de mí, ¿sabes? Entonces, que se quede ahí, porque si luego sale, ah, te se enganchó, no te enganches, ¿para qué hablas, para qué dices? ¿Sabes? O sea, uno, mira, mejor trabajo, entreno, ya después si se sabe la verdad, mi versión, la gente ya dice, ah, pero es que ve esta versión, es que ve esto. Entonces, ya después la gente se va dando cuenta y creo que yo soy muy de la personalidad de que, no porque me digan yo voy a contestar. ¿Me vienes a decir eso? Ok, está bien. Ya después vas a ver cómo son las cosas. Entonces, a partir de ahí. Tienes un montón de cosas parecidas al principito, ¿eh? Te lo juro. ¿Cómo te preparas mentalmente antes de un partido? Yo creo que cada partido es distinto. Obviamente, no es como que tenga un ritual, algo así que hago a diario, o sea. Sí. Pero ya, por ejemplo, los primeros partidos, perdón, sí me costó un poco el tema mental de los nervios. O sea, hasta la fecha uno se sigue poniendo nervioso, ¿no? Pero al principio sí era como que me van a meter, no me van a meter, cómo voy a jugar, qué voy a jugar. Entonces, yo en ese sentido siempre fui en las concentraciones, que ver series, ver películas, escuchar música. Hasta la fecha que cuando hago mi tarea, eso también me ayuda a despejar de que no pensar en el fútbol. Ya cuando llegue el momento, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Pero como que esa parte mental, si uno es fuerte, creo que esos nervios los puede dejar de lado. Pero que los nervios no son malos. Sí, sí. O sea, son normales y que creo que se pueden manejar. O sea, si los sabes manejar bien, te van a ayudar. Te va bien, claro. Te van a ayudar. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces en tu tiempo libre para relajar y desconectar del fútbol? Aparte de estudiar. Aparte de estudiar. Me gusta mucho, este, literal, osear, o sea, de que estar en la cama, viendo serie, película. Por ejemplo, con mi novia. ¡Qué gusto! Con mi novia salimos mucho a cafés. Me gusta mucho estar en cafés, salir a platicar. Al cine voy mucho con mi familia y con mi novia también. Hay veces que los fines de semana si tenemos libre, los domingos carne asada. Me gusta mucho también estar ahí con mi familia, demás. O obviamente cuando hay días libres, que en esto del fútbol ya sabes que hay muy pocos días libres, que ir a alberca, ir a algún lado. Entonces, así me la llevo. Como de disfrutar. De disfrutar. Oye, qué padre eso de estar viendo series todo el día en la cama. Ya esas cosas yo ya no las puedo hacer. Aprovechen, ¿eh? Aprovechen. ¿Hobbies o interés que tengas fuera del fútbol? Fuera del fútbol, el deporte como tal. ¿Ah, sí? Me gustan mucho todos los deportes. ¿Verlos o hacerlos? Las dos. Ah. Las dos. O sea, te digo, no, también no te miento de que voy a ver un partido de béisbol de tres horas. Sí, sí, sí. Pero si lo pongo a jugar, me gusta. Pero que ver, no sé, fútbol, obviamente me gusta ver mucho fútbol. Pero boliche me gusta a mí mucho. Entonces, creo que todo lo que tenga que ver con deporte me gusta. ¿Ves tus partidos después de que como para autocrítica? Completos, no. Pero sí cortados. Hay aplicaciones que tenemos para vernos y me gusta, sí me gusta ver. Pero como tema de motivar, de mejorar o como de juzgarte o cómo los ves. De las dos. Ok. De justamente primero me juzgo para después motivarme de hasta no lo debo de hacer, ¿sabes? Entonces creo que sí un poco de las dos. Ya depende qué partido sea, qué momento sea. Hay veces que unos no los quiero ni ver. Porque o me fue muy mal. Claro. O digo, no, este, o sea, siento que me fue bien y ya está muy cerca del otro partido. Mejor ya pienso en el siguiente. Entonces creo que depende también qué partido. Sí, porque hay partidos que no puedo repetir. Que premundial, mundial de clubes, finales, o sea, esos no los he visto, no vuelto a ver, ¿sabes? ¿No? No. ¿Y tus goles y así te los pones? Sí, también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A Andrés le ponen los goles al principito. Para que vean cómo son. Sí, y le dice a Andrés y el Max Lee. Le dice, oh, papá, casi me haces goles. Tienes bien poquitos. Le dice, este, ya por último. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes futbolistas que aspiran a seguir tus pasos? Que sueñen, que trabajen, que si tienen ese sueño de ser futbolistas, obviamente que tengan el compromiso y la pasión de hacerlo, pero que también mantengan todos esos valores que les inculcaron desde pequeños o que tienen. También de compromiso, de trabajar, de ser responsables, de hacer las cosas bien. No solamente con temas de fútbol, sino fuera de, porque eso creo que es lo que a mí me ha podido llevar a donde estoy hoy, que es el extra cancha. El poder estar bien con mi familia, el poder estar bien fuera de, para poder también adentro estarlo. Que obviamente esa disciplina, no solo con la alimentación, con mis trabajos en el gimnasio, me lleven a ser el futbolista que he sido en este tiempo. Todos esos detalles van a contar para que el día de mañana puedan ellos triunfar y que ese, si ese sueño lo siguen trabajando, lo van a cumplir. Eso que hablas, por ejemplo, de esa disciplina o de esa alimentación, es algo que tú te pones, por ejemplo, en México, tú, usualmente el jugador se lo pone solito o en el equipo les hacen como tener una alimentación especial. De las dos. Hay algunos jugadores que sí les mencionan que les falta bajar pliegues, dar mejor peso y entonces los ponen con otro o con la dieta. Acá, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo siempre fue por mero compromiso, mero, mera responsabilidad de decir, tengo que comer bien, tengo que alimentarme bien, tengo que estar bien físicamente, entonces voy a hacerlo. Ok. Y ahora que estás lesionado, bueno, que estuviste lesionado, ¿subiste peso? No, me mantuve. Ah. Sí. Uy, pues para que pásanos la dieta. Sí, me mantuve. Qué bien, ¿no? Sí. Porque, o sea, literal, tu cuerpo está acostumbrado. Es difícil, sí, justamente, eso te iba a comentar, está acostumbrado a actividad, a correr, a mucho carbohidrato, entonces ahorita también, con la dieta que tú bajas carbohidratos, subes verduras, subes proteína, el colágeno, la vitamina, o sea, todos esos detalles que, porque yo no estaba corriendo, era puro gimnasio, entonces yo no subí de peso. Y eso ha cambiado, o sea, digo, sé que tú estás muy joven, pero desde que tú empezaste ahora, justo la otra vez lo hablaba con uno de los profes que le decía, o sea, hablábamos de eso, ¿no? De que antes a lo mejor el futbolista podía salir, podía tomar, podía hacer mil cosas y no pasaba nada, ¿no? Como que seguía y seguía y seguía. Y ahorita sí es de que se tienen que ir cuidando. ¿A ti ya te tocó desde un principio tenerte que cuidar o ha ido, o sea, has tenido que ir aprendiendo a cuidarte, a tomar colágeno y todo esto? Yo creo que uno va aprendiendo en el camino, o sea, de mi parte sí fue así, que obviamente de 10 a 13 años uno desconoce a lo mejor totalmente el tema de una dieta para un futbolista de alto rendimiento, qué cosas se deben de tomar, de hacer, de no hacer. Entonces creo que lo he ido aprendiendo con el camino justamente de que para qué sirve el colágeno, para qué sirve la glucosamina, que la omega 3, que todo este tipo de vitaminas y pequeñas cositas que te van a ayudar a hacer, a sentirte mejor hablando de alimentos, ¿no? O de cosas que debes de consumir, pero también infinidad de detalles. ¿Lo haces tú o lo hacen todos? O sea, todo esto que sabes, ¿se los enseñan dentro del club? No, yo, sí, por la parte. Yo creo que también, o sea, no te digo que yo solo sé eso, ¿no? O sea, yo creo que algunos compañeros también, pero no es como que en el club no. O sea, tú tienes que tener interés en buscar. Exacto, sí, que sí, hay muchos compañeros que también tienen la dieta y que obviamente también depende del cuerpo, ¿no? Que ellos deben de comer más esto, esto, ¿sabes? Sí, uno lo dice. Pues muy bien, muchísimas, oye, yo dije última y te hice como tres más, pero muchísimas gracias. Después de tanto rollo que si el perro, que si el niño, que si la gente que llegó tarde. Este, y, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Te deseo todo el éxito del mundo, bueno, les deseo a los dos. Muchas gracias. Ya luego te entrevistaré a ti. A lo próximo. Y este, y que, bueno, que todo te salga bien con tu pierna y que pronto te veamos en Europa. Ojalá, muchas gracias. Te vamos a estar apoyando desde aquí. Muchas gracias. Y al principito el primero, ¿eh? Porque es fantasma. Me va a recomendar casas y todo. Sí. Muchas gracias, Sandra. Gracias. 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 Gracias.